Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Cucarujo! ¡Cucarujo! Muy buenos días, amable y gentil auditorio, buenos días amigos y amigas en ambos lados de la frontera. Hoy es 10 de mayo del 2024, programa dedicado a todas las madrecitas en su día, las que están y ya no están. 1-800-545-0999, la línea telefónica. Buenos días a todos y a todas, este es el programa internacional de los prestigiados y populares, Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, y nuestra hermosa República Mexicana, 10 de mayo. ¡Felicidades a todas las madrecitas y bienvenidos, bienvenidas! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Qué canciones tan bonitas las que se cantan aquí? ¿Qué canciones tan bonitas las que se cantan aquí? Despierta, 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 mirad que ya apareció, Y a los mar cariños cantan, la luna en grasa en el río. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Bendimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron con ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, dirán que te apareció. En las estrellas del cielo, tengo que bajarle dos. Es para saludarte, otra es para decirte adiós. Hoy te vengo a saludar. Por dar cuatro palomas, por torpitas las ciudades. Hoy, por ser el día de tu santo, te deseamos felicidades. Hoy, por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Las cuatro de la mañana, con cuatro minutos, su amigo Carlos les acompaña en este 10 de mayo. Mes de mayo, mes de las madrecitas. Y como cada año, los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y Laboratorios Mayo de México les ofrecen cuatro productos de belleza que serán el regalo perfecto para mamá. Le mandaremos un frasco del aceite con vitamina E para que lo frote en su piel, en su pelo y puede mezclarlo en la crema de gusto diario y en poco tiempo verán los resultados. Además, recibirá un frasco del aceite rosa mosqueta, el cual revitalizará las células de las capas más interiores productoras del colágeno y mejora ojeras y contornos de ojos. También recibirá las cápsulas del colágeno que, al tomarlas, le ayudarán al mejoramiento de su salud y al aspecto de la piel, aportándole hidratación, elasticidad y evitando la aparición de arrugas y líneas de expresión. Y por último, le mandaremos un frasco de champú con aceite de aguacate y aloe vera, que le ayuda a nutrir y revitalizar su cabello, dejándolo con un aspecto y una sensación de fuerza, suavidad y brillo. Son cuatro productos especialmente para nuestra madrecita. Hágale un bonito regalo o regálesle usted misma. Estos cuatro productos de belleza solo le cuestan $79.95 más gastos de envío y se piden hablándonos a Laboratorios Mayo de México. 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Hágale un bonito regalo a su mamá este 10 de mayo y por cortesía de Laboratorios Mayo recibirá completamente gratis un semanario con un chapado de oro de 18 kilates. Completamente gratis, cortesía de Laboratorios Mayo. Háblenos el día de hoy. Bueno, ¿había otra que habían pedido, Cuerpi? Con todo gusto, amor de madre. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. Pido perdón por lo que tú has sufrido, dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. me llegue al corazón. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada, pero a tus pies pido perdón por lo que tú has sufrido. Dame por Dios tu bendición, una mirada te pido, madre querida, venga por mí al Creador. La voz, la voz de Lidia Mendoza en el programa de la salud en este 10 de mayo, Amor de Madre, las 4 de la mañana con 9 minutos 49. 1-800-545-0999. Haga su pedido, haga su orden. Voy a hablarles de la uña de gato mejor conocida como uncariato mentosa. Ahora la uña de gato de Laboratorios Mayo, porque quiero recordarles que esta planta que crece silvestre en las selvas amazónicas del Perú es usada tradicionalmente como un antiinflamatorio empleado en el tratamiento de reumatismo y artritis y es un excelente fortalecedor del sistema inmunológico. La uña de gato de Laboratorios Mayo también mejora la tolerancia de la quimioterapia y radiaciones, al igual que es excelente para el tratamiento de úlceras y trastornos gastrointestinales. También trabaja en el organismo como un antialérgico y antiviral. La uña de gato de Laboratorios Mayo viene en una presentación de 60 cápsulas de 500 miligramos de uncariato mentosa y tienen sello de garantía y seguridad de Laboratorios Mayo para garantizar su integridad. La uña de gato de Laboratorios Mayo solo le cuesta 49 dólares 95 centavos más gastos de envío y con su orden le mandaremos otro frasco con 60 cápsulas completamente gratis. Ordene hoy mismo la uña de gato de Laboratorios Mayo hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar la uña de gato de Laboratorios Mayo hablándonos al 01-800-0265-789. 01-800-0265-789. Ahora que si quieres solicitar el tratamiento de la uña de gato de Laboratorios Mayo a través de nuestra página de internet mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Pidan el tratamiento de la un cariatomentosa mejor conocida como la uña de gato de Laboratorios Mayo. Pídale el día de hoy. Oye morenita Déjate Déjate querer Si no tienes novio Pues tú me gustas tienes que saber Me tienes loco Con tu caminar Cuando tú me miras Y me sonrías me pones a temblar Espero que pronto Me digas que sí Si me rechazara Solo en esta vida no podría vivir Déjame amarte Y así enseñarte lo que es el amor Tus labios rojos Con muchos besos pierdan su color Déjame amarte Y demostrarte cuánto te amo yo Oye morenita Oye morenita Déjate querer Si no tienes novio Pues tú me gustas tienes que saber Me tienes loco Me tienes loco Con tu caminar Cuando tú me miras Y me sonrías me pones a temblar Espero que pronto Me digas que sí Si me rechazara Solo en esta vida no podría vivir Déjame amarte Y así enseñarte lo que es el amor Tus labios rojos Con muchos besos pierdan su color Déjame amarte Déjame amarte Y demostrarte cuánto te amo yo Déjame amarte Y demostrarte cuánto te amo yo En este 10 de mayo Buenos días a todos y a todas En este 10 de mayo Son ya las 4 de la mañana Con 14 minutos En el programa de la salud Salud Saludamos A José Luis Sánchez De South Bend Indiana Otro saludo más Esta mañana Para Leandro Pérez Del estado de Texas Hermelinda Felicidades Hermelinda Olvera En Indianápolis Indiana Y Bernardo García De San Diego California Cuando el hombre o la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran lo máximo En potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pide a Vitamayo El día de hoy Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo L-L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Los perros bravos Y esto nos entregaron Esto que se llama Prenda querida En el programa de la salud De los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y nuestra hermosa República Mexicana Son ya las 4 con 19 minutos En este 10 de mayo Día de las Madres En estos tiempos modernos Vemos que la tecnología Avanza a pasos agigantados Y que bueno Así la ciencia de la medicina Sobre todo en el campo natural Se han descubierto tantas cosas Para diferentes enfermedades Que ahora después de tanto tiempo De estar estudiando la naturaleza Nuestros químicos Han descubierto grandes cualidades En ciertas plantas medicinales Y han descubierto 6 diferentes plantas Que con sus extractos Ayudan al 100% A las personas diabéticas Son extractos de nopal Extractos de aloe vera Extractos de canela Extractos de quimema Extractos de melón verde amargo Y extractos de fenogreco Que combinados Todos estos extractos de hierbas Le ayudarán a las personas diabéticas A vivir una vida sana y normal Es lo mejor que Laboratorios Mayo Le ofrece a una persona diabética Sobre todo a las personas Que ya están usando insulina Tomándose 2 onzas diarias Una en ayunas Y otra al acostarse Le garantizamos Que en poco tiempo Usted será la persona Más feliz de la vida Diabetin Plus Es una rica bebida De un sabor agradable Que al tomarlo Será el mejor tratamiento Correcto para el diabetes No pierda tiempo Ni use tratamiento Chetarras Que ahora le ofrecen Por doquier Recuerde que Laboratorios Mayo Es el líder Del producto natural Por muchos años Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Diabetin Plus Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Diabetin Plus Hablándonos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y si solicita Diabetin Plus A través de nuestra página De internet Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy El Jugo Diabetin Plus De Laboratorios Mayo Muy bueno para su salud Jugo Diabetin Plus Si funciona Si trabaja Y combate La temida diabetes 4 de la mañana Con 22 minutos Vamos a decirle Buenos días A Hilario Valero De San Antonio Tejas Carlos Díaz Solís Reporta de New Berlin En el estado de Texas Y le decimos Buenos días A Eleuteria Villarreal De Santana California Hoy vengo a felicitarte Padre de mi corazón Padre de mi corazón Por ser el día de tu santo Yo te canto esta canción Inspirado en tu ternura La compuse para ti Llévala como un recuerdo Como yo te llevo en mí Igual que cuando era niño Con tu ternura y pasión Póname los Y caricias Dame hoy tu bendición Es tu canción Madrecita Siempre te la he de cantar Siempre te la he de cantar En este día tan dichoso Te vengo a felicitar Que algún día Que algún día Dios te llevara Padre de mi corazón Tú escucharás en el cielo El canto de mi canción Igual que cuando era niño Con tu ternura y pasión Con anhelos y caricias Dame hoy tu bendición Los nuevos noreños de Mazatlán Canción a mi madre Las cuatro de la mañana Con veinticinco minutos Maneje con precaución Laboratorios Mayo Se complace en presentarles Lo más nuevo y eficaz Para la mujer El tratamiento multivitamínico Para la mujer Es lo más adecuado Y mejor para usted Que se siente de caída Y acabada Nuestra nueva fórmula Se llama Mayo Vigoral Ahora más reforzada Que le vigoriza Y le da fuerza a su cuerpo Para cumplir con sus Quehaceres diarios Es una fórmula especial De multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas Se le combaten En los estados de fatiga Y agotamiento mental Además le ayudará A sentirse fuerte y activa Con energía y vitalidad Y recibe dos frascos De 100 tabletas cada uno Se recomienda Para las personas Que hacen esfuerzos físicos Como deportes Trabajos pesados Donde se necesita Una recuperación rápida Además le ayuda A recuperar Los nutrientes esenciales Los nutrientes esenciales Que se pierden En la menstruación Y la menopausia Es excelente Para prevenir Cualquier defecto De nacimiento Cuando hay planes Inmediatos De maternidad Nuestro tratamiento Vitamínico Ahora con su nuevo nombre Mayo Vigoral Se le mandará Lo más pronto posible Si nos llama Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados Son completamente gratis Y si nos ordenan Nuestro producto Vitamínico Mayo Vigoral A través de nuestra página web Mayolabs.com Tendrá un descuento Del 25% En cualquiera De nuestros productos Además Escuche el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste A través de nuestra página De internet Y no se lo olvide pedir El día de hoy Las vitaminas Mayo Vigoral Para la mujer Pídalas el día de hoy Les saludan Amparo E Imelda Las Gilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Bello y frágil Era la mujer que mis sueños tenía Me sentía en castillos en castillos de oro Amor de mi vida Eras tú la que siempre jurabas Amar sin medida Fuiste tú la que te anhelas Te juraste amar por vida Yo por siempre creí en tu mirar En ti mi niña amada Te tenía en un hermoso manjar Por ti daba la vida Tú me hacías perder la razón De noche y de día Es por eso que en mi corazón Te tendré bien metida Pero hoy Me estás matando en vida Como pudiste cruel Hacer tan grande herida Qué dolor Me ha quedado en mi alma Por tu maldito amor Voy a perder la calma Bello y frágil Era la mujer que mis sueños tenía Me sentía en castillos de oro Amor de mi vida Eras tú la que siempre jurabas Amar sin medida Fuiste tú la que un día en el altar Juraste amar por vida Yo por siempre creí en tu mirar En ti mi niña amada Te tenía en un hermoso manjar Por ti daba la vida Tú me hacías perder la razón De noche y de día Es por eso que en mi corazón Te tendré bien metida Pero hoy Me estás matando en vida Cómo pudiste cruel Hacer tan grande herida Qué dolor Me ha quedado en mi alma Por tu maldito amor Voy a perder la calma Voy a perder la calma Por tu maldito amor Voy a perder la calma Los norteños de Ojinaga Esto se llamó Castillos de Oro En el programa de la salud De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Son las 4 con 31 minutos En este 10 de mayo Mes de mayo Mes de las madrecitas Y como cada año Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen 4 productos de belleza Que serán el regalo perfecto Para mamá Le mandaremos un frasco Del aceite con vitamina E Para que lo frote en su piel En su pelo Y puede mezclarlo En la crema de gusto diario Y en poco tiempo Verán los resultados Además recibirá un frasco Del aceite rosa mosqueta El cual revitalizará Las células de las capas Más interiores Productoras del colágeno Y mejora ojeras Y contornos de ojos También recibirá Las cápsulas del colágeno Que al tomarlas Le ayudarán al mejoramiento De su salud Y al aspecto de la piel Aportándole Hidratación Elasticidad Y evitando la aparición De arrugas Y líneas de expresión Y por último Le mandaremos Un frasco de champú Con aceite de aguacate Y aloe vera Que le ayuda a nutrir Y revitalizar su cabello Dejándolo con un aspecto Y una sensación de fuerza Suavidad y brillo Son 4 productos Especialmente Para nuestra madrecita Hágale un bonito regalo O regáleselo usted misma Estos 4 productos De belleza Solo le cuestan 79 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se piden Hablándonos A Laboratorios Mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Hágale un bonito regalo A su mamá Este 10 de mayo Y por cortesía De Laboratorios Mayo Recibirá completamente gratis Un semanario Con un chapado de oro De 18 kilates Completamente gratis Cortesía De Laboratorios Mayo Háblenos el día de hoy En Durango comenzó Hola queridos amigos Les hablan sus amigos El nuevo chamizal Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza El tiempo de aguas Ya comenzó Ay si la suerte Se me abandonará Se me abandonará Y aquí me ausento Niña Sin ti Tú eres la dueña De mis amores Y mi suspiro Son para ti No podría darte Sin condiciones Lo que tuviera De más valor Mis esperanzas Mis ilusiones Pa' que me dieras Todo tu amor Por eso Niña De mis amores Por eso Te ama Mi corazón Como las aves Amar las flores Como la luna A la luz del sol Soy huerpanito De cuna Vengo Y allá Del pueblo Donde Me crié Se me murieron A mí A mí Mis padres Y mi huerpanito Solo Quedé Por eso Niña De mis amores Por eso Te ama Mi corazón Mi corazón Como las aves Así como Así como Ni en mejor auto Aguanta Arranques A toda hora Tampoco hay Organismo Que puede estar Funcionando En un estado De ansiedad Constante Que se conoce Que se conoce Como estrés Entonces Entonces sufre De estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará Su vida Permítame Permítame Recomendarle Antiestrés El producto De laboratorios Mayo Excelente Para combatir Esa tensión Diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre Está cansado Y decaído Haga usted Su orden Hoy mismo De antiestrés Y recibe Un frasco De 100 tabletas Y si usted No llama En este momento Recibirá Otro frasco Igual Por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De laboratorios Mayo Y si hace su compra En línea Recibirá Un 25% De descuento Visítenos En MayoLabs.com Nuestra página De internet Y ahí Escuchará El programa De Laboratorios Mayo A la hora Que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Haga su pedido Haga su orden De antiestrés Que si funciona Y si trabaja 1-800-545-0999 Visite Botica Mayo De Durango Estamos sobre 5 de febrero Zona Centro No hay pierde Se llega fácil Teléfono A llamar 800-0265-789 Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena Piensa morena Que a ti te canto Porque aunque lejos De ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende Cerca de tu alma Por siempre estar Si alguna vez El destino cambia Nuestros caminos Y no se para Olvidar todo Quizá lo logre Quizá lo logre Te lo aseguro Pero lo difícil Sería borrarme Tu linda cara Cuando yo muera De quien te añora Porque en el mundo Me encontrarás Un amor Como este Que mi alma Tiene Para tu alma Que tanto año Ora Cuando yo muera Ahí en el cielo Estar esperando A que tú llegues Para seguir Nuestro amor Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo Me encontrarás Un amor Como este Que mi alma Tiene Para tu alma Que tanto año Ora Cuatro de la mañana Con cuarenta y tres minutos Vamos a decirle buenos días A José Hernández De Houston, Texas José Ponce Ese reporte De Dainuba En el estado De California Y José Álvarez Rojas Del barrio Del Bronx En Nueva York 1-800-545-0999 Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen De impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles De personas Que se han favorecido Con esta maravillosa Cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco Y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al Cero Uno Ochocientos Cero Dos Seis Cinco Siete Ocho Nueve Cero Uno Ochocientos Cero Dos Seis Cinco Siete Ocho Nueve Y no se olviden Que tenemos Nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer Su compra Por este medio Recibirá Un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy El amor El amor Que te tengo Es más grande Que el mundo entero Y tú lo sabes Lo que te amo Por ti me muero Mi ilusión De tu amor Como una estrella Que siempre ilumina Te traigo aquí en mi pecho Clamada en mi corazón Clamada en mi corazón Como una herida de bala Que agradece este dolor Tu amor Hago yo Hago yo Hasta lo imposible Si me pidieras Mil estrellas Hoy las tuvieras Te traigo aquí en mi pecho Te traigo aquí en mi pecho Clamada en mi corazón Como una herida de bala Que agradece este dolor Esto se llamó herida de bala Y fue erupción norteña Y fue erupción norteña En el programa de la salud De los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y República Mexicana Faltan 10 minutitos Para las 5 de la mañana En este 10 de mayo Mes de mayo Mes de las madrecitas Y como cada año Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y laboratorios Mayo De México Les ofrecen 4 productos de belleza Que serán el regalo Perfecto para mamá Le mandaremos un frasco De aceite con vitamina E Para que lo frote En su piel En su pelo Y puede mezclarlo En la crema de gusto diario Y en poco tiempo Verán los resultados Además recibirá Un frasco De aceite rosa mosqueta El cual revitalizará Las células De las capas Más interiores Productoras del colágeno Y mejora ojeras Y contornos de ojos También recibirá Las cápsulas del colágeno Que al tomarlas Le ayudarán Al mejoramiento De su salud Y al aspecto De la piel Aportándole Hidratación Elasticidad Y evitando La aparición De arrugas Y líneas De expresión Y por último Le mandaremos Un frasco De champú Con aceite De aguacate Y aloe vera Que le ayuda A nutrir Y revitalizar Su cabello Dejándolo Con un aspecto Y una sensación De fuerza Suavidad Y brillo Son 4 productos Especialmente Para nuestra madrecita Hágale un bonito regalo O regálesle Usted misma Estos 4 productos De belleza Solo le cuestan 79 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se piden Hablándonos A laboratorios Mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Hágale un bonito regalo Hágale un bonito regalo A su mamá Este 10 de mayo Y por cortesía De laboratorios Mayo Recibirá Completamente gratis Un semanario Con un chapado De oro De 18 kilates Completamente gratis Cortesía De laboratorios Mayo Háblenos Háblenos Del día de hoy Háblenos Háblenos Del día de hoy Hoy Es el día Exactamente Para que haga su pedido Haga su orden De este sensacional Paquete De belleza 1-800-545-0999 Y sorprenda A su madre Dándole este sensacional Regalo Paquete De belleza Mayo 1-800-545-0999 Haga su pedido Haga su orden En toda la unión Americana Es inútil Seguir nuestro cariño No tiene caso Si los dos mentimos Hoy debemos Tomar Otro camino Tomando en cuenta Que los dos Perdimos No te culpo Ni espero Que me culpes La vida misma Nos llevó Al olvido No me quejo No me quejo Ni espero Que te quejes Pues tú perdiste Lo que yo he perdido Yo sé Yo sé Que nuestro amor Fue grande De verdad Muy grande De verdad Y muy sincero Pero hoy Todo acabó Ni tú me quieres Ya Ni tú me quieres Ya Ni yo Te quiero Es por eso Que aquí Se nos termina Aquel cariño Que los dos Nos dimos No ganamos Ninguno En la partida Pues fue un romance En que los dos Perdimos Yo sé Que nuestro amor Fue grande De verdad Muy grande De verdad Y muy sincero Pero hoy Todo acabó Ni tú me quieres Ya Ni tú Me quieres Ya Ni yo Te quiero Es por eso Que aquí Se nos termina Aquel cariño Que los dos Que los dos Nos dimos No ganamos Ninguno En la partida Pues fue un romance En que los dos La voz de Pedro Infante La voz de Pedro Infante Que en paz descanse Esto se llamó Los dos perdimos En el programa De la salud De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California La hora correcta La hora correcta La hora saludable Faltan cuatro Cuatro minutitos Para las cinco De la mañana Sabía usted Que ya tenemos Nuestro catálogo Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente O electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Que están a sus órdenes Veinticuatro horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Pídalo, ordénelo El día de hoy Es completamente gratis Catálogo Y si usted ya fue De los miles y miles De personas Que recibió su catálogo Y miró algo Ordene algo Buenos días Buenos días Gracias amigos Amigas Por estarnos acompañando El saludo es para Isaías Rojas Por allá En el estado de Texas Francisco Ramírez De Long Beach En el sur de California Antonio Antonio Peña Permítame de dónde Nos llama Antonio Peña De Chicago Y Juan Leal También De la misma ciudad De Chicago Ya puede escuchar el programa De Laboratorios Mayo En Youtube Cuando nos visiten Esta plataforma Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbanse Suscríbanse Y déjenos Sus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Se los agradece La invitación cordial Amigos y amigas La invitación cordial Para que no deje De acompañarnos Los siete días De la semana A sintonizar El programa De la salud De lunes A domingo De cuatro a seis Todos Todos Están cordialmente Invitados A sintonizar El programa De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y nuestra hermosa República Mexicana 1-800-545-099-99 Para que pida más informes Más detalles 1-800-545-099-99 Les saludan Los Vieneros del Norte Para decirles que aquí Donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe Como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Un amor imposible Se ha tronado 10-50 10-50 Almera La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Tordemo 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos 10-50 Aime La ranchera de Monterrey Una estación más de NRM Comunicaciones Tornado de Monterrey Tornado de Monterrey Tornado de Monterrey Chiquita sigues canto Ya no me hagas esperar Mamá chiquita quiero yo Acariciarte con pasión Eres la estrella que ilumina A este pobre corazón Mamá chiquita quiero yo Acariciarte con pasión Eres la estrella que ilumina A este pobre corazón Mamá chiquita Como dijo Pulido Tú me quieres Yo te quiero No hay dudas Entre los dos Si sospechas Que te miento Pues que me castigue Dios Sabes que te quiero mucho Y tú sabes Desde cuando Si me hubieras hecho caso Hubiera hijos Desde cuando Mamá chiquita Ya se liso A este tonto amor eterno Tú me estrenas Como esposo Y tus padres Como yerno Mamá chiquita Ya se liso A este tonto amor eterno Tú me estrenas Como esposo Y tus padres Como yerno Tú me quieres Yo te quiero No hay dudas Entre los dos Si sospechas Que te miento Pues que me castigue Dios Sabes que te quiero mucho Y tú sabes Desde cuando Si me hubieras hecho caso Hubiera hijos Desde cuando Mamá chiquita Ya se liso A este tonto amor eterno Tú me estrenas Como esposo Y tus padres Como yerno Mamá chiquita Ya se liso A este tonto amor eterno Tú me estrenas Como esposo Y tus padres Como yerno El buen ritmo De Carlos y José Mamá chiquita En el programa De la salud De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California República Mexicana En este 10 de mayo La hora correcta Son las 5 con 3 minutos Laboratorios Mayo Se enorgullas En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio Catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor Comodidad y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos Cotidianos No soporta No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe en dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere Solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De aguas calientes Con el atardecer Me iré de ti Me iré de ti Me iré de ti Me alejaré de aquí Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día Un día comprenderás Un día comprenderás Que lo hice Por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz De olvido Lleva una cruz De amor Y en esa cruz Sin ti Me moriré de hastío Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de sol llegar Adiós 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 Mi vida Recuerda Que te amé Que siempre Te he de amar La barca En que me iré Lleva una cruz De olvido Lleva una cruz De amor Y en esa cruz Sin ti Me moriré De hastío El dueto Amanecer El dueto Amanecer La cruz De olvido En el programa De la salud De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Son ya Las 5 Con 8 Minutos 5 8 Mes de mayo Mes de las madrecitas Y como cada año Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Les ofrecen 4 productos De belleza Que serán El regalo Perfecto Para mamá Le mandaremos Un frasco De aceite Con vitamina E Para que lo frote En su piel En su pelo Y puede mezclarlo En la crema De gusto Diario Y en poco tiempo Verán los resultados Además Recibirá Un frasco De aceite Rosa Mosqueta El cual Revitalizará Las células De las capas Más interiores Productoras Del colágeno Y mejora Ojeras Y contornos De ojos También Recibirá Las cápsulas Del colágeno Que al tomarlas Le ayudarán Al mejoramiento De su salud Y al aspecto De la piel Aportándole Hidratación Elasticidad Y evitando La aparición De arrugas Y líneas De expresión Y por último Le mandaremos Un frasco De champú Con aceite De aguacate Y aloe vera Que le ayuda A nutrir Y revitalizar Su cabello Dejándolo Con un aspecto Y una sensación De fuerza Suavidad Y brillo Son cuatro productos Especialmente Para nuestra madrecita Hágale un bonito regalo O regálesle Usted misma Estos cuatro productos De belleza Solo le cuestan 79 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se piden Hablándonos A Laboratorios Mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Hágale un bonito regalo Los mamás Este 10 de mayo Y por cortesía De Laboratorios Mayo Recibirá completamente gratis Un semanario Con un chapado De oro De 18 kilates Completamente gratis Cortesía De Laboratorios Mayo Háblenos del día de hoy Háblenos del día de hoy Del campo a la ciudad Se pierde la inocencia Allá solo hay amor Aquí solo hay violencia Quisiera regresar Al campo y sus praderas Espero un día volver Y poder disfrutar Antes de que me muera Que bonito es oír El canto de los gallos En el campo correr Montado en buen caballo Y poder respirar El aire que es tan puro Yo vine a comprender Que estar en la ciudad De veras es muy duro Del campo a la ciudad Se pierden las costumbres Que chulo es calentar Tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles Y es una bendición Poderlo acompañar Con un jarro de atole Por eso mejor quédese En el rancho paisano Don Antonio Aguilar Pendiente del reloj Se está cada momento Para poder llegar A tu trabajo a tiempo Yo no tenía patrón Allá donde vivía Pero se me ocurrió Venirme a la ciudad Aquí es otra la vida Para poder vivir Hay que chambear a diario Del trabajo al hogar Se vuelve rutinario Con ruidos de motor Se vive todo el día Así es en la ciudad Me tiene enfermo ya Tanta tecnología Del campo a la ciudad Se pierden las costumbres Que chulo es calentar Tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Allá sabe mejor Un plato de frijoles Y es una bendición Poderlo acompañar Con un jarro de atole El puma de Sinaloa Del campo a la ciudad En el programa Ya de la salud De los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Proporcionando la hora correcta La hora saludable Son las 513 Las 513 Maneje con precaución Es usted de las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas sentados Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes malestares Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocin es la solución Si Riñocin De Laboratorios Mayo El diurético moderno Natural Que en su presentación De tabletas fáciles de tomar Le ayudarán a eliminar El exceso de agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles dolores De los riñones Que a veces le hacen llorar Con Riñocin De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocin Riñocin Si Riñocin De Laboratorios Mayo Le lubrica El sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome Riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar Riñocin En pocos días sentirán la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y recuerde que si hace su compra en línea Visitándonos nuestra página de internet MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo De Laboratorios Mayo Ya le pregunté, a todo el mundo que si te han visto por ahí Ya te he buscado por todos lados desesperado y nada de ti De plano me cansé, de que tu juegues y que te escondas de mi Decepcionado y poco aguitado, sin ti a mi lado me voy de aquí Yo sin tus besos, ya no soy el mismo, solo tu recuerdo lindo, es lo que llevo conmigo Yo sin tus besos, ya no soy el mismo, fuiste muy mala conmigo, te voy a echar al olvido Ya le pregunté, a todo el mundo que si te han visto por ahí Ya te he buscado por todos lados desesperado y nada de ti De plano me cansé, de que tu juegues y que te escondas de mi Decepcionado y poco aguitado, sin ti a mi lado me voy de aquí Yo sin tus besos, ya no soy el mismo, solo tu recuerdo lindo, es lo que llevo conmigo Yo sin tus besos, ya no soy el mismo, solo tu recuerdo lindo, es lo que llevo conmigo Yo sin tus besos, ya no soy el mismo, solo tu recuerdo lindo, es lo que llevo conmigo José M. Reyes de Texas, Jaime G. Hernández de Royal City en el estado de Washington Y Rafael Hernández de San Antonio, Texas Los dolores reumáticos no conocen la época del año Cuando llegan, llegan Y solo el que los sufre, sabe que tan tormentosos son Y pensar que el alivio está tan cerca Con las nuevas y eficaces tabletas Reumatrin Que dan alivio a los dolores artríticos y reumáticos En cuestión de minutos Y le dan a usted la oportunidad de continuar con sus actividades sin ninguna molestia El frasco de Reumatrin tableta solo le cuesta 39 dólares 95 centavos más el envío Y si nos llama, le mandaremos completamente gratis Un tarro de la excelente crema Reumatrin Que al dolor le pone fin Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida la combinación del alivio de los dolores musculares Tabletas y crema Reumatrin Llámenos hoy porque los dolores no esperan ni las molestias tampoco Y el alivio le agiliza llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Reumatrin a los dolores le pone fin Ya no sufra de esos dolores reumáticos que no le dejan dormir ni descansar a gusto Toma Reumatrin cápsulas para el dolor Y al acostarse después de su baño Frótese de la efectiva crema Reumatrin Que la recibe completamente gratis Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden hablar al 018-1002-65789 018-1002-65789 Que su llamado es completamente gratis Y recuerde que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Que al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los laboratorios Mayo Pida el tratamiento Reumatrin De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Haga su pedido Haga su orden Del tratamiento Reumatrin Que viene en cápsulas Y viene en crema Si funciona Si trabaja 1-800-545-0999 Para que haga su pedido Haga su orden En una mesa señores Perdí Perdí lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi manantía La cambié por un tequila Malaya Malaya la suerte mía Malaya la suerte mía Un domingo en la mañana Un amigo me avisaba Un amigo me avisaba Me dirigía a la cantina A ver si ahí la olvidaba A ver si ahí la olvidaba Sería a las once a las doce A las dos de la mañana Borracho Borracho ya sin dinero La sinfo no le tocaba Me desprendí la medalla Era lo que me quedaba Era lo que me quedaba Dicen que yo llegué al baile Cuando la aurora rayaba Y al ver en brazos A la mujer que yo amaba Le descargué la pintora Cuando de mí se burlaba Cuando de mí se burlaba Por eso andras de las rejas Al llego, perdón y imploro Matarla no me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento Es la medallita de oro Es la medallita de oro En el programa de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California República Mexicana Era herencia de Sinaloa La famosa medallita Vamos a decir Buenos días a Manuel Camacho En Albany, Texas Otro saludo para Loret Díaz De Chicago Francisco Jorge Vázquez De Arlington También en el estado de Texas Y Florita Pérez de Marison En el estado de Virginia Ahora los Laboratorios Mayo Se enorgullecen ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso Alimento depurativo Que realiza una limpieza Profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic es un producto Preventivo y correctivo Que viene ayudando A personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado Artistas y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas Y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido Varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto que sí vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego Hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me entienden la calle Y entienden la Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800 0265789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur Marisita querido Mil perdones Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves Madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti Madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Madrecita chula No te olvides de tu hijo Que por favor anda pegando Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Si aun estando a tu lado No es posible olvidarle Volveré Madrecita Su cariño implorarle Vuelvo a ti Madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos La cinco de la vallara Con treinta y dos minutos Eran las hermanas Padilla Con el mariachi Vargas De Tecalitlán Esto se llamó Madrecita querida En este diez de mayo Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los altos niveles de azúcar En la sangre Incrementa las defensas A lo natural Y promueve la estructura celular Del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cédico Y reduce la aparición De líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen Los laboratorios Mayo Está formulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen Los laboratorios Mayo La reciben En dos frascos De sesenta cápsulas Cada uno De quinientos miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo Al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio Saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla Una sensación De bienestar general La Moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar En 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 O bien visitándonos En nuestra página de internet MayoLabs.com Donde escuchará el programa De Laboratorios Mayo La Moringa de la India La recibe bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Campeche Amor Amor Te voy a hablar con la verdad También te voy a confesar Lo que yo siento Ayer la pude ver llorar Y no lo pude yo evitar Que me ganara el sentimiento La vi y no la pude saludar Fue cuando ella empezó a llorar Pero es que tú me acompañabas Ya noche no pude dormir Por eso te voy a explicar Con mucho amor Y con palabras Porque no puedes entender Que tú eres cielo Para mí Y ella una estrella Porque me quieres Prohibir Hacerle un momento feliz Y hablar con ella Si yo la quiero Igual que a ti También es todo Para mí Mi gran doncella Ella me quiere Como tú También es toda una mujer E igual de bella Mi amor Yo te comprendo Pero las dos son lo más lindo para mí Perdona mi amor ¿Por qué no puedes entender Que tú eres cielo Para mí Y ella una estrella ¿Por qué me quieres Prohibir Hacerle un momento feliz Y hablar con ella Si yo la quiero Igual que a ti También es todo Para mí Mi gran doncella Ella me quiere Como tú También es toda una mujer E igual de bella La voz de Homero Vela Y los cometas del norte Esto se llamó Mi cielo Y mi estrella La hora correcta La hora saludable Maneje con precaución 537 Juan Hernández Ya se reporta Del estado de Texas Crispín Camarillo De Santana, California Guadalupe Magaña De Chicago Benito Guerrero De Olton En el estado de Texas Y Sergio Alba De San Diego, California Ha visto las uñas últimamente Inspecciona la seguido Y si la nota amarillentas O quebradizas Más vale que empiece a usar Fungi Mayu Plus Para corregir este problema Fungi Mayu Plus Contiene los ingredientes Que combaten Los gérmenes Que ocasionan Estas anomalías En las uñas De los pies Y las manos Pero hay que tener paciencia Y aplicarse todos los días Fungi Mayu Plus Hasta que corrija este problema Y en cuatro semanas Verá la diferencia Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Háblenos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Las 24 horas Fungi Mayu Plus Ahora lo recibe En su nueva presentación De cuatro onzas Para que lo use Toda la familia Los hongos De las uñas Y de las manos Son tan persistentes Que hasta parece Que nada los erradica Pero Fungi Mayu Plus Odia los hongos De las uñas Quebradizas Y amarillentas Y amarillentas Y amarillentas Devolviéndole su salud Y su color natural Con el uso constante De este gran fungicida Que ha sido recomendado Por doctores Y farmacéuticos De todas partes Laboratorios Mayu se los recomienda Y al hacer su compra Y al hacer su compra en línea Tendrá un 25% De descuento Y además Escuchará el programa De Laboratorios Mayu Visítenos En nuestra página De internet Mayolabs.com ¡Gracias! Hay mujer Que haré contigo No sabes lo que provocas Yo no quiero ser tu amigo De ti pido mil limosnas Y tú estás Que no me entiendes Te hablo Y te haces la sorda Te dedico mil canciones Y ni una se te acomoda Dame un besito Mamacita Nomás tantito Para que pruebes Mamacita Nomás tantito No pasa nada Mamacita Nomás tantito Yo sé que quieres Mamacita Nomás tantito Diario te hacen los amarros El brujo de mi colonia Tengo el santo de cabeza Pobrecito no soporta Y no me haces el milagro Ni siquiera se te antoja Que tenerte a saludar No me haces cara Si te enojas Dame un besito Mamacita Nomás tantito Para que pruebes Mamacita Nomás tantito No pasa nada Mamacita Nomás tantito Yo sé que quieres Yo sé que quieres Mamacita Nomás tantito Dime un besito Mamacita Nomás tantito Nomás tantito Para que pruebes Mamacita Nomás tantito No pasa nada Mamacita Nomás tantito Yo sé que quieres Mamacita Nomás tantito Más un besito Mamacita Nomás tantito Invasores 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 de Nuevo León Y en poco tiempo Verán los resultados Además recibirá Un frasco Del aceite Rosa mosqueta El cual revitalizará Las células De las capas Más interiores Productoras Del colágeno Y mejora Ojeras Y contornos De ojos También recibirá Las cápsulas Del colágeno Que al tomarlas Le ayudarán Al mejoramiento De su salud Y al aspecto De la piel Aportándole Hidratación Elasticidad Y evitando La aparición De arrugas Y líneas De expresión Y por último Le mandaremos Un frasco De champú Con aceite De aguacate Y aloe vera Que le ayuda A nutrir Y revitalizar Su cabello Dejándolo Con un aspecto Y una sensación De fuerza Suavidad Y brillo Son cuatro productos Especialmente Para nuestra madrecita Hágale un bonito regalo O regálesle Usted misma Estos cuatro productos De belleza Solo le cuestan 79 dólares Y 95 centavos Más gastos de envío Y se piden Hablándonos A Laboratorios Mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Hágale un bonito regalo A su mamá Este 10 de mayo Y por cortesía De Laboratorios Mayo Recibirá Completamente gratis Un semanario Con un chapado De oro De 18 kilates Completamente gratis Cortesía De Laboratorios Mayo Háblenos del día de hoy Háblenos del día de hoy De llorar esta muerte Por una ingrata mujer Que me dejó Y nunca más voy a verla Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue ¿Qué de hacer? Ya no ha de volver Si al fin Ni quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue ¿Qué de hacer? Ya no ha de volver Si al fin Ni quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Ahí teníamos la voz Teníamos la voz De Juan Montoya Esto se llamó Se lo dejo Adiós amigos Amigas Gracias por su compañía En este 10 de mayo Faltan Faltan ¿Cuánto? 15 18 minutitos 18 minutitos Antes de las 6 de la mañana Juan Gudiño Ya se reportó De Colton, California Martín Ángara De Brady Esto es en el estado de Texas Juan Martínez De Chicago Arnulfo Cruz De Tacoma Washington Y Lucio Casas De Idaho Falls Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De los laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al ser Uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Desde Coahuila Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Coahuila Para cantarte Me voy lejos de aquí Hoy con el alma Hecha un pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte Entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver A verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas Gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien Le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas Lo dicen muchas Muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien Le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños La hora correcta La hora saludable Era la dinastía De Tuzantla Le pese A quien le pese Faltan seis minutitos Para las seis De la mañana ¿Sabía usted Que ya tenemos Nuestro catálogo? Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente O electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Colima Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Siguen ofreciéndoles Este maravilloso Y prolífico Jugo de fruta natural Llamado Noni Mayo Se dice que la morinda citrifolia Es una de las plantas nativas De las islas de Tahitín Y se ha usado tradicionalmente Desde hace muchos años Como una medicina natural Que ayuda a prevenir Cualquier enfermedad o dolencia El jugo Noni Mayo Ha ayudado a miles de personas Con problemas como Quemaduras Escoraciones Herpes Depresión Inflamación de los ojos Presión arterial alta Enfermedades renales Ataques epilépticos Infección de la vejiga E irregularidad de la menstruación Y muchas enfermedades Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 El jugo Noni Mayo Además viene ayudando A las personas De la tercera edad Que padecen De decaimientos propios Del envejecimiento De los tejidos De la piel El jugo Noni Mayo También lo pueden solicitar Nuestros amigos De la República Mexicana Hablándonos al 018-1002-65789 018-1002-65789 Que es sin costo para usted Pida el auténtico Jugo Noni Mayo Y ahorra dinero Y téngalo en casita Para que lo disfrute Toda la familia El jugo Noni Mayo El jugo Noni Mayo Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos El frasco Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Y recuerde que si hacen su compra Por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Ahorrará un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo De Los Laboratorios Mayo Haga su pedido Haga su hora Desde Sensacional Jugo Noni Mayo Que si funciona Si trabaja Los teléfonos a marcar Los teléfonos a llamar 1-800-545-0999 En toda la Unión Americana República Mexicana 800-0265-789 Jugo Noni Mayo 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 Nos vamos, nos despedimos Gracias por habernos acompañado Que sigan pasando felices Todos y todas Un feliz 10 de mayo Un abrazo fuerte, te rompe huesos A todas las madrecitas A nombre de Laboratorios Mayo Su servidor y amigo Carlos Les dice gracias, gracias Y gracias, hasta la próxima Música 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 Música